Hello, bueno hasta que por fin el dichoso video de la maternidad porque de verdad les pido disculpas pero es que el tiempo cuando uno es mamá es muy corto no se pueden hacer planes, no se pueden hacer planes porque los planes están planados cada vez que digo bueno voy a salir hoy voy a hacer el video siempre pasa algo y no puedo hacerlo entonces pues hoy tuve tiempo de salir y hacerles el video la idea que tuve de hacer este video fue porque a mi me hubiera gustado mucho ver algo así una referencia de alguien como que más real, sea más cercano a uno contando todo este proceso, no es lo mismo ver youtubers o videos de pediatras que te dan todas las soluciones pero bueno como que tu lo ves como algo profesionales y no es lo mismo que alguien que lo esté viviendo así de carne y hueso igual que usted, o sea igual que todas las mamás que me van a ver o todas las que están por ser mamá voy a empezar desde el día en el que doy a luz, ya que me han dicho que cuente desde el principio voy a empezar por ahí, yo realmente no puedo decir, no puedo ser de esas madres que digan porque para eso te parí y pasé mis dolores de parto, no porque eso a mi no me pasó yo el día que parí, yo me levanté ese día, muy normal, tenía unos dolorcitos, que era como un dolor de ovario muy 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 pequeño, era una molestia, como cuando uno va a caer con la menstruación pero todavía no ha caído así esa molestia, yo me levanté y bueno yo siempre tengo por costumbre a hablar con mi mamá, a menos me levanto y mi mamá me dice que como amanecí, que como había dormido y todo, yo le dije bueno dormí más o menos porque ya en el último tiempo del embarazo se duerme muy mal ya ninguna posición te acoteja, pocas ribas te afecta aire, de lado se te encaja en una esquina entonces bueno, le dije bueno dormí más o menos pero me levanté como un poquito de una molestia de ovario y así mi mamá me dice, tienes que tener cuidado no sean contracciones yo le dije bueno mis contracciones están fuertes, yo siempre he escuchado que las contracciones son una cosa que no te dejan respirar y le dije no, no creo que sean contracciones, debe ser que como ya tengo la barriga grande y ya estoy sabes, casi ya termino, lo tengo bajito o algo así pero no creo que ya sean contracciones yo tenía programada, yo siempre fui cesárea, o sea tenía programada mi cesárea para las 29.3 y ese día cuando yo me levanto, tengo 28.2, no 28.6, disculpen entonces yo le dije a mi mamá todavía, sabes, me falta un poco, no creo, pero mi mamá me dice recuerda que tres primerizas, las primerizas muchas veces adelantan yo me adelanté en mi barriga contigo, así que quizás a ti te pueda pasar lo mismo te lo en cuenta para que tengas cuidado y no te confieses y ese día yo creo que fue el día que más hice cosas en toda mi barriga yo me levanté, me fui para Carlos III pero los que viven en La Habana o los que han venido a La Habana saben que a los terceros es como cuando vas para las tiendas, es como va subiendo rampa, 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 rampa o sea, es como lomitas y me fui para los terceros, subí hasta lo último yo comprando cosas con jaos en la mano, de todo, bueno en fin, subí, bajé, todo muy normal yo todo el día con el dolorcito así ahí, pero todo era penita y no era algo que me preocupara después, me acuerdo que no lo había comprado todavía el armarito al niño y me avisan, el muchacho que yo le dije que me avisara cuando le entraron me avisa de que tiene el armarito que yo quería y bueno, me voy a comprar el armarito del niño, todo en mi casa de escalera, subo, bajo escalera que no sé cuántas veces y yo con el dolorcito que no se me quitaba la barriga la tenía, me acuerdo, dura, dura, dura y como que muy concentrada así, como un huevo, así mismo y bueno, por la tarde cuando vuelvo a la conmama me vuelvo a preguntar y yo no, sigo ahí con el dolorcito, pero nada bueno, ella me cae arriba, 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 hasta que me dice llama a la doctora, dile lo que te está pasando dile el dolorcito y que la doctora te diga sabes qué hacer, si te hace un ultrasonido, todo llamo a la doctora, como a las 9 de la noche yo estaba comiendo y llamo a la doctora y la doctora me dice, bueno Sally, si tienes que irme a buscar pasamos a buscar, vamos un momentito al hospital te hacemos un ultrasonido te hacemos un PSG, creo que es como se llama que es cuando te van a monitorear la vacía y salimos de duda y duermo tranquila yo y duermo tranquila tú y ya vemos que todo está bien cuando, bueno, yo como, me baño con toda mi calma yo muy tranquila, era un simple dolor me baño y todo y bueno, voy y busco a la doctora como a las 9 de la noche cuando busco a la doctora vamos a maternidad y la doctora me pone el, como el cinturón ese que te ponen aquí para monitorearte el tema de las contracciones y yo veo que ella está, sabes, mirando eso te va marcando no me digo que te va marcando y yo veo que ella está mirando y ella me mira y me dice, no te duele y yo le digo, normal, me subo y me baja pero normal y yo y ellas conversando muy normal y ella, no te duele a cada rato y yo, no, es algo normal no me duele, tengo una molestia perdón, bueno, cuando salgo la doctora me dice, espérame de afuera yo cojo y voy para de afuera y Iván me está esperando afuera la vida conmigo y yo la espero y veo que ella está hablando por teléfono y el momento sale y cuando sale yo le digo doctor, ¿y qué? y me dice, sale y te vamos a operar ahora y yo me dice, sí, ¿ahora? y me dice, sí, ¿ahora? y me enseña, sabes, el papelito y yo tenía las contracciones con los picos súper altos estaba teniendo muchas contracciones no sé cuántas contracciones pero no me acuerdo muy bien lo que me dijo ella y los picos súper altos y yo decía, sí, no, pero ¿cómo es posible? y la doctora me dice, no, yo no sé cómo es posible que tú estés teniendo estas contracciones y tú estés muy normal hay personas que dicen que debe ser que yo como tuve una barriga tan activa o sea, yo nunca tuve una barriga sedentaria yo siempre estaba en fiesta, en viaje en de todo bueno, pues quizás por eso y hay otros que dicen que bueno es que tengo el umbral del dolor alto pero no creo que lo tenga tan alto como para que yo no me haya sentido unas contracciones de parto entonces me dice, sí, te vamos a operar y yo me quedo así pero ¿cómo? dice, sí, ve y prepara las maletas o sea, tu maleta y las cosas del niño y te espero en el hospital en el hospital donde yo me estaba teniendo que te vamos a operar y yo, ya sabes, me puse nerviosa muy nerviosa Iván se empezó a reír de mí porque yo me quedé así como en shock me puse blanca y ya, claro me fui para la casa así me acuerdo que llamé a mi mamá y cuando llamé a mi mamá que le dije mami, me van a operar hoy y mi mamá me dijo yo lo sabía y ahí mismo me dio por llorar porque es que todavía no estaba preparada como psicológicamente para ese momento y mucho menos para pasar por eso sin mi mamá que es una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir en todo este proceso no estar con mi mamá entonces, bueno ya voy para la casa ya tenía todo recogido las maletas hechas y todo pero bueno recogí lo otro que me faltaba me acuerdo que Iván se puso a comer chocolate como un loco por toda la casa todos los chocolates que había entregado que mi abuela había venido todos se los comió del estrés que tenía y bueno recogí la maleta y nos fuimos para el hospital yo estaba nerviosa pero a la vez como que ya al fin voy a conocer al niño porque yo creo que es una de las cosas que nos pasa cuando estamos en Marsella es que estamos locas por parir por conocer al niño porque no sabemos cómo es porque queremos ver si es lindo si es feo si se parece a mí si se parece al padre y entonces yo estaba bueno también estaba ansiosa loca porque ya dar a luz yo no puedo decir otra cosa yo tuve un parto súper bueno yo no pasé dolor ninguno mi parto fue súper rápido y yo de verdad no pasé ningún tipo de dolor para mí yo digo lo he dicho en las historias yo no traía vida me van a escoger y yo vuelvo a hacer cesárea toda la vida ya bueno si vuelvo a parir tengo que volver a hacer cesárea pero bueno digo en otra vida mi niño nació a las 2 y 28 de la mañana es inexplicable lo que yo sentí cuando él lloró por primera vez eso es inexplicable llorando él empecé a llorar yo como si me estuvieran matando yo vaya eso es algo que tienen que vivirlo para saber lo que se siente pero de verdad que es algo hermoso bello y algo que no se puede explicar yo de verdad fue tanta 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 la emoción que yo digo que ese momento no se olvida nunca el niño no se los doy 28 bueno todo súper bien yo ya les digo me fue muy bien en el parto de ahí cuando me dieron para el cuarto mi abuela era la que se estaba quedando conmigo mi abuela cuando yo llegué iban a estar con ella esperando que yo llegara en el cuarto cuando le llevaron al niño entonces no quería que el niño llorara que el niño hiciera nada entonces fue una locura pero los dos estaban así nerviosos entonces yo como que tenía que llegar a controlar la cosa y yo acababa de parir y yo decía pero bueno si yo soy la que acababa de parir la parte más importante cuando me dan el alta bueno antes de que me den el alta en el espiral yo mi consejo para todas las las que van a ser mamá que van a ser cesárea mi consejo es sabes no se atiren en la cama ay que dolor tengo que mal me siento no yo cuando me operaron yo tenía dolor y yo sabes lo primero que hice fue intentarme parer sola intentarme sentar sola muy importante la primera vez que se paren no se paren así porque eso es después a la hora de hacer así el dolor te mata ustedes desde un principio lo digo por experiencia propia desde un principio ustedes parense y estirense aunque les duele pero estirense y traten de caminar lo más recta posible porque si lo acostuman me haría a estar así después cuando se vayan a enderezar es un dolor horrible yo desde que me levanté estos consejos me los dio mi mamá desde que me paré de la cama yo hice así me enderecé y yo caminaba yo creo que más derecha de lo que camino normalmente ahora pero para que no me pasara eso y lo otro caminé mucho 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 yo me acuerdo que había un pasillo largo así que había un pasillo largo así y yo era pasillo para acá pasillo para allá pasillo para acá pasillo para allá por tal de que de que se me quitara rápido el dolor debía sentirme mejor y de que me dieran a veces rápido es mi consejo de que traten de cogerlo lo más activa posible a ver es un dolor es una operación es una operación súper complicada o sea es súper pero traten de poner mucho de su parte porque si se tiran en la cama así estoy muerta me siento mal estoy cesárea una operación complicada sinceramente la recuperación es más tardía y uno lo que está loco es por llegar a la casa el tema de la casa cuando uno llega a la casa todo es muy lindo hasta que empiezo a chocar con la verdad que es ser mamá que ser mamá es como los memes que hay por ahí de es lo más bello que tengo en el mundo pero también es lo más estresante y lo más loco que a uno le pasa en la vida y más cuando uno es primerizo yo también digo y lo voy a recargar siempre a mí me choco muchísimo 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 porque yo no tengo a mi mamá conmigo y yo creo que lo principal que sabes que una que una madre que una madre se necesita o sea una mujer cuando va a tener un niño es tener a su mamá que es como el pilar de uno como el ejemplo de madre tenerlo al lado que te ayude que te apoye que te que te aconseje que todo y bueno yo no lo tuve o sea que para mí yo creo que fue mucho más difícil que para normalmente todas las madres que tienen todas las mujeres que tienen a su mamá que cuando llevan tienen a su mamá que si el niño llora toda la madrugada bueno su mamá lo coge y se llora y tú bien y se llora y es bien complicado porque en mi caso yo no la tuve y es en mi caso yo no la tuve y como que es un poco complicado porque como que te toca enfrentarte a esa realidad y sola y entonces eso es un poco frustrante y es un poco pero bueno de todo uno sale y uno lo que tiene es que echarle muchas ganas porque al final uno trae un ser al mundo que no pillan a ser y que ese ser sí depende de ti para todo y eso es lo que te da la fuerza de seguir adelante entonces lo primero lo primero que a mi me chocó mucho fue que mi hijo me cambió el día por la noche eso es algo que le pasa a muchos niños pero es lo más desgastante que le puede pasar a una madre él me cambió el día por la noche tanto que mi niño se venía a dormir a las 7 de la mañana y se pasaba toda la madrugada llorando porque por supuesto yo lo quería dormir porque era la hora de dormir y él no quería dormir entonces ya desde que daban las 10 de la noche él empezaba a llorar hasta las 7 de la mañana era ahí una constante ahí, ahí, ahí se dormía se atasó en media hora y era ahí llora, 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 llora porque por supuesto yo era obligándolo a dormir lo intenté de todas las maneras yo ustedes saben que hay padres que dicen bueno ya yo a los 5 meses no pude dormir más y pasé el niño para la cama no yo lo pasé para la cama del minuto 1 cuando ya yo vi ese diario él no podía dormir el primer día yo dije no quiero dormir cogílo pasé para la cama y dije bueno a ver si yo quiero dormir aquí y tampoco no entendía con mi cama no entendía con su cama no entendía con estar arriba de mí no entendía nada es una cosa de que él estaba arriba de mí y él estaba hablando y yo lo trataba de calmar vamos a dormir nada no había forma él no quería dormir y esa no era su hora de dormir eso fue lo primero que me pasó miren yo tenía unas ojeras que me daban aquí yo creo que ustedes nunca me vieron en cámara o sea en historia ni nada en esos tiempos porque yo no salía porque es que yo no podía dormir una ojera me daba aquí no tenía pestaje yo no dormía en todas las noches era toda la noche despierta literal yo no dormía ni siquiera 20 minutos toda la noche literal a las 7 de la mañana la que se venía a dormir y a esa hora era que yo podía dormir o sea dormía y se dormía a las 7 de la mañana y no se despertaba más hasta las 5 de la tarde o sea yo le daba sus tomas de leche pero él no se despertaba esa era su noche y yo veía que a mí me decían no los niños son así las madres duermen cuando los niños duermen y todo yo decía no se no puede ser así porque de qué manera entonces la gente trabaja la gente prepara el almuerzo y yo porque no lo hago pero las madres que lo hacen las madres que tienen que trabajar que tienen que preparar el almuerzo que tienen que preparar la comida no puede ser así que los niños duermen y las madres duermen porque entonces qué vida tienen y entonces yo dije no, tengo que buscar una solución yo busqué en internet un pediatra que o sea que hablaba de este tema el cambio del niño en los días por la noche y ese pediatra fue quien me dio la solución o sea quien me habla de este tema y quien te dice lo que tienes que hacer para que esto cambie y yo acaté todo al pie de la letra les voy a decir para que si les pasa que es lo más normal que les pasa porque ya les digo prácticamente todos los niños pasan por esto lo hago el pediatra dice que cuando el niño un ejemplo mi niño se dormía a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana por supuesto yo quería dormir también ya si yo lo dejaba en el cuarto igual con todo apagado le daba sus tomas de leche dormido y pues seguíamos durmiendo y estaba haciendo todo mal era lo principal que no se podía hacer cuando el niño hace eso usted tiene que saber usted es el que tiene que ayudarlo a diferenciar el día con la noche cuando es de día tienes que sacarlo para el ruido para la claridad el niño tiene que dormir con luz con la agudidad de los carros con la agudidad que hay en la casa la lavadora el televisor lo que sea y cada vez que le vas a dar una toma de leche despertarlo darle la toma él se toma la leche como si después se quiera volver a dormir pero tienes que despertarlo no puedes dejar que duerma más de 3 horas tampoco es no dejarlo dormir de día porque al contrario se altera mucho y no puede dormir pero si tienes que despertarlo en cada toma y no dejarlo dormir más de 3 horas y en la noche entonces tienes que apagar las luces que no hayas ruido dicen que en el proceso de adaptación no puedes dejar prácticamente luces encendidas te dicen que es una lampadita de noche muy 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 tenue para poderlo mirar para poderle dar la leche pero prácticamente que no haya luz en el cuarto hasta que él se adapte bien a ese cambio de día y la noche y el pediatra me dice o sea dice en el video que a partir del tercer día ya uno ve la solución mira es increíble yo lo hice así mismo como él decía yo sacaba al niño por el día para la sala para que durmiera de día en la sala con el televisor con el carro con el perro con todo y por la noche le hacía eso le apagaba todas las luces y todo para que él durmiera y al tercer día ya mi niño durmió de noche y de día ya era como que ya le había cogido la vuelta al horario y ya y es verdad el pediatra dijo así de tres a cuatro días y ya al tercer día ya le había cogido la vuelta así que es súper satisfactorio de verdad si pasan por esto háganlo que de verdad que va a ser muy satisfactorio hay muchos padres que no saben este este tips y por eso hay veces que dicen mi niña tiene siete meses y todavía no me duerme de noche tiene cinco y todavía no me duerme de noche y es por estas cosas yo hice lo que me dijo el pediatra y al momento mi niña durmió desde que tiene un mes de nacido un mes y unos días ya él durmió toda la noche o sea él nada más se despertaba para tomarse sus leches de madrugada y seguía durmiendo pero ya se acabó eso de día por noche él tiene ya tres meses y él se duerme a las diez de la noche su última toma y ya no se despierta más hasta las siete de la mañana que es que le toca la otra leche y ya él me duerme toda la noche ya no le tengo que dar leche por la madrugada ya en fin ya yo soy una madre real que duerme la noche entera él cuando único se despierta es sobre las dos y media a las tres a veces a las cuatro y lo que quiere es que yo lo pase para la cama y duerme un ratito en su cuna como diciendo le voy a dar tiempo a mis padres a avivar la llama de la nación y de ahí se pasa para la cama con nosotros y bueno ahí duerme hasta las siete es que le toca la otra leche y sigue durmiendo hasta las diez de la mañana que es que le toca el jugo ahora que les digo el jugo yo sé que muchas van a decir muchas personas que están muy viejas que son mamadas que van a ser las que lo está viendo ya una que es abuela va a decir como que jugo si el niño nada más tiene tres meses bueno a mí mi pediatra me mandó a darle jugo al niño desde los veinticinco días de nacido mi niño toma jugo yo sé que muchos lo van a ver extraño porque no es lo habitual no es lo que hacen los pediatras a partir de los seis meses es que le incluyen esto a los bebés pero bueno mi pediatra a partir de los veinticinco días le mandó a darle jugo al niño jugo de mamey fruta bomba manzana y mango fueron las frutas que le mandó por supuesto sin azúcar la fruta y el agua y yo desde ese entonces le doy jugo al niño a él le encantan todos los jugos le encantan él se toma sus él es un poco comelón a mí me mandaron a darle tres onzas de jugo y yo le empecé dando las tres onzas de jugo los dos primeros días yo creo pero él no se llenaba entonces yo por supuesto le di cuatro onzas me dijeron de tres a cuatro onzas yo empecé con tres porque bueno fue al principio pero ya cuando vi que no se llenaba le subí a cuatro y entonces le daba cuatro onzas ya eso fue en ese entonces que tenía el dedico de día me dice ya hoy por hoy él se toma su comito chiquito que es trae como seis onzas creo su comito chiquito de jugo entero para que también yo se lo hago espesito porque qué pasa si le haces el jugo muy aguado por lo menos los niños que son tragones sobre todo los varones no se llenan porque es más líquido entonces no te esperan las tres horas pero bueno yo se lo hago bastante espesito y él me espera perfectamente las tres horas se duerme y todo no les estoy diciendo a denle jugo a los niños a partir de los 25 días yo les estoy contando aquí mi experiencia y mi experiencia fue esa mi pediatra me mandó a darle jugo lo que sí les puedo decir es que es algo muy bueno porque a mí me explicaron cuando yo fui a esa primera consulta que el pediatra me dio los jugos yo fui con mi abuela mi abuela todavía está aquí y mi abuela me dijo le dios al pediatra pero jugo allá imagínense mi abuela ya viene de otra generación pero jugo allá y el pediatra le dijo sí abuela jugo allá porque eso es lo que hace es como que es acelerar no es acelerar el proceso es como que un proceso que los niños empiezan a hacer a partir de los 6 meses que es que el sistema digestivo se adapte se fortalezca el pediatra lo que hace es que lo adelanta un poco a los 25 días de nacido yo no les sé no les sé explicar bien esto pero es como ese es el método que tienen en los países europeos que las madres tienen que trabajar no pueden estar como aquí que cuando uno pare uno es en la casa el marido lo mantiene todo el mundo le hace las cosas entonces en otros países no es así y como que esto es un poquito más más normal en esos países esto es así es como se usa para decirlo de cierta manera en otros países en países europeos este este sistema de alimentación entonces bueno yo por supuesto seguí el consejo de mi pediatra y realmente es lo mejor que me pudo dar pasado mi niño gracias a Dios nunca le ha caído nada mal yo le doy sus jugos y él encantado de la vida le doy su leche y él encantado de la vida nunca he tenido cólicos jamás he tenido cólicos también esto influye mucho la leche claro pero él nunca 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 ha tenido cólicos yo le di pecho un mes y medio porque a mi después se me acabó la leche pero él desde el primer momento él tomó fórmula porque al principio él no quería coger la teta entonces bueno probaron con el biberón y desde el primer momento yo le di fórmula la teta yo se la daba como un complemento para que cogiera pecho porque bueno la leche de pecho es muy buena es la mejor y bueno yo se la daba como un complemento pero realmente él desde el principio tomó fórmula y yo le daba el pecho pero ya al mes y medio yo le quité el pecho porque ya lo que estaba haciendo era malcriándose y al final ya prácticamente no tomaba leche él un ejemplo yo le daba su cómoda fórmula y él lo que hacía era después me pedía teta así así y se quedaba dormido era como para olerme para sentirme y ya entonces como cada cinco minutos él quería hacer lo mismo chuparme la teta y quedarse así entonces bueno ya cuando yo vi que era una cuestión de malcriades yo se lo quité en un día se lo quité lo que hice fue me puse un pulo verde y van por adentro así me eché como un desodorante corporal que él tiene como para que él pensara que era su papá y no yo y ya eso fue lo que hice él me lloró un poquito no fue una perreta cada vez que él quería pecho yo lo entretenía en otra cosa me ponía a caminar por toda la casa hasta que se lo olvidara y por supuesto con un olor que no era el mío lo trataba de disociar por esa parte para que él se olvidara del pecho y bueno en un día yo le quité el pecho al niño ya él al otro día él como que se levantó como que se recetió y él al otro día no me quiso el pecho no me insistió por el pecho ni nada eso no fue algo difícil no fue algo traumático no fue para nada eso también en mi caso el pecho no era su alimento principal era como un complemento quizás para los niños que tienen el pecho como su alimento principal es un poco más difícil pero bueno en mi caso no fue así no fue para nada traumático no fue para nada una cosa que me costó mucho trabajo fue muy fácil en un día ya yo le quité el pecho entonces lo que le estaba diciendo al cubo yo le di sus cubos y él encantado de la vida se tomó sus cubos y gracias a Dios nunca he tenido ningún problema nunca le ha caído nada mal es como que yo creo que es muy bueno yo busqué en internet y lo investigué y no en Google porque en Google tú buscas y por supuesto te va a salir a partir de los 6 meses se le incluye los jugos a los bebés se le incluye las compotas hasta los 6 meses lactancia materna exclusiva y entonces en Google no en otras en otras o sea en otras páginas en otras cosas yo busqué y es bueno y bueno a mí me resultaba a lo mejor quien quiera seguir mi consejo bueno pues ya sabes mango frutabomba manzana la manzana se la pica se la pican en trocitos la hierven en 10 minutos y después de hervida la manzana es que le hacen el jugo por supuesto yo se la hiervo el día antes cuando le voy a dar manzana se la hiervo el día antes la que me voy a dar frío y entonces le voy a dar el otro día su juguito de manzana es que yo les estoy diciendo déjenle a sus hijos jugo a partir de los 25 días yo estoy contando mi experiencia y bueno eso fue lo que me mandó el pediatra y fue lo que le hice entonces ya mi niño tiene 3 meses ya yo le empecé a dar compota yo misma se las hago no es que yo compré la compota y se las hago igual que el jugo es muy importante uno mismo sabes te lo dan en la casa con fruta natural agua el agua que ustedes le dan a los niños pero no compren jugo ni nada de eso es todo natural porque los niños son muy chiquitos todavía y la compota yo igual yo misma se las hago con las mismas frutas que me mandaron el jugo es con la misma fruta que yo le he dejado las compotas lo único que yo le agregué o sea que yo le incrementé fue la zanahoria eso es algo que yo ya después ya yo solo empecé a dar la compota ya casi al cumplir los 3 meses le faltaba casi una semana la primera compota que le hice se la di de manzana y zanahoria y a él le encantó de hecho la primera vez que le di compota se la di con cucharas una cucharita chiquita y él se la tomó encantada de la vida bueno hoy por hoy él se tomó su compota con cuchara yo le doy lo mismo compota de mango que lo mismo le junto hoy mismo le di mango manzana y zanahoria que le doy manzana y zanahoria que así se las voy intercambiando como para que él no se aburra pero todo es muy sano y o sea es muy natural yo la zanahoria para que si se la van a hacer como se la hago yo yo lo primero que hago un ejemplo hoy que le hice zanahoria manzana y mango yo cojo la zanahoria la esposa le quito la partecita de arriba de la zanahoria se la pico en robajitas la pongo hervir 10 minutos después de los 10 minutos le agrego 10 minutos a partir que empiece hervir de ahí le agrego la manzana que igual yo se la troceo le agrego la manzana 5 minutos más y ya bueno el mango no hay que poner hervir por lo menos yo no lo pongo hervir el mango lo bato con un poquito de agua que quede bien espeso y entonces después uno en la batidora todo la zanahoria la manzana y el mango que ya está batido todo eso lo bato lo bato lo bato y después lo pongo hervir un poco como para que cuaje y ya lo pongo a enfriar y esa es la computa cuando se la hago el mango pues se la hago el mango y cuando se la hago de manzana y zanahoria pues lo mismo y a él de verdad le encanta es muy muy saludable todo lo que le doy todo tiene muchas vitaminas muchas cosas y es muy bueno yo soy un poquito arriesgada con el tema del niño o sea no soy una madre temerosa para yo creo que eso me lo ha dado enfrentarme a esto sola como que me ha dado ser así más atrevida no sé no soy para nada temerosa con el tema del niño por supuesto todo con mucho cuidado yo le doy su agua sellada le esterilizo su pomo todo pero a la hora de esto de incrementarle cosas así como que no soy para nada temerosa de cierta forma a mí me ha resultado ¿sabes? por eso les digo es mi experiencia a mí me ha resultado bien como les digo mi niño nunca nunca ha estado enfermo nunca ha tenido maloza de estómago ni siquiera nunca le ha dado alcohólico y bueno a mí me ha resultado pero ya les digo esto es yo les doy mis tips esto ustedes lo toman o lo dejan no es que lo estoy diciendo háganlo ustedes otra cosa que se me había olvidado decirles que le dije que el niño la última toma de leche la tomaba a las 10 de la noche y no se despertaba más hasta las 7 ahora que le estoy hablando de la alimentación yo a mi niño también le compré cereal y el cereal yo a ver la mayoría de las madres cuando le empiezan a dar cereal a los niños también dicen que el cereal es a partir de los 6 meses yo se lo di ya dos meses y medio más o menos fue que le empecé a dar cereal yo no le doy el cereal en todas las tomas de leche porque siento como que eso lo puede engordar mucho y puede llegar a ser un niño obeso y puede tener problemas de muchas cosas como he leído yo me he tratado de instruir bastante pero yo nada más le doy el cereal por la noche en la toma de la noche como para que él se mantenga más lleno y pueda dormir porque si no yo creo que es imposible que él se tome la leche y aguante toda esa cantidad de horas la misma leche que lo que aguanta son 3 horas porque él es un reloj a las 3 horas y él te está pidiendo leche entonces yo el cereal se lo doy en las tomas de la noche yo hoy por hoy ya él tiene 3 meses yo le estoy dando 7 onzas de leche ya le digo mi niño es muy cómelón le estoy dando 7 onzas de leche le he hecho 3 mediditas de la misma leche de cereal y es lo que él se toma antes de dormir y bueno ya le dije la última toma es a las 10 y ya no tomamos nada hasta las 7 de la mañana ya como que yo le yo soy muy rigurosa con el tema de los horarios porque eso es muy importante es como que educa mucho al niño entonces yo ya él como que se ha acostumbrado ya él a las 9 y media ya él está muerto de sueño ya le doy su leche y con la misma se duerme bueno entonces ya cerrando el tema de la alimentación voy a pasar a otro tema una cosa muy muy curiosa que me pasó a mí fue que cuando el niño noció mi mamá me dice baña al niño con verbena que yo siempre te bañé a ti con verbena y tú nunca tuviste un granito nunca tuviste nada en la piel y ahora hay mucho calor entonces baña al niño con verbena y eso es bueno yo las primeras veces lo bañé con verbena pero la verbena me quedaba muy lejos buscarla y debojo de mi casa hay manzanilla ahí en el jardín entonces me decía no la manzanilla es tan buena como la verbena igual puede ser manzanilla y bueno yo busqué y es verdad las dos matas son o sea las dos plantas son súper buenas se podían usar las dos y como me quedaba más más fácil la manzanilla pues lo empecé a bañar con manzanilla de momento yo veía que al niño le empezaron a salir unos granitos lo mismo como que por aquí por mi cuello por aquí por la carita y yo decía pero como le están saliendo estos granos si yo soy súper meticulosa con las cosas de él ¿sabes? mantengo una higiene grandísima sus cosas cogen sol todo y yo no entendía los granos porque yo bueno le eché la culpa al calor porque a él le gusta mucho estar de día en la sala como que no le gusta estar trancado todo el tiempo en el cuarto entonces yo dije bueno seguro es el calor pero empecé a entrar para el cuarto todo el tiempo ahí en contra de su voluntad y nada yo veía que los granos no le mejoraban y yo lo seguía bañando con manzanilla lo seguía bañando con manzanilla voy a un día a su consulta y su enfermera me dice en los granitos que le han salido en la cara ponle fomento de manzanilla clarito o sea la manzanilla bien clarita y le pone fomento para que la manzanilla no le queme yo empecé a ponerle fomento y cuando le empecé a ponerle fomento yo veía como que se le iba grabando la situación no mejoraba ¿sabes? yo decía pero como es posible si yo estoy haciendo todo lo que me están diciendo como es posible que no mejore esto que al contrario empeore y bueno yo estaba vuelta loca yo soy como con el tema ese de los granos como que soy un poco psiquiátrica a mi me sale un grano y ya yo me vuelvo loca o sea yo hasta que no se me quite el grano yo no paro entonces imagínense cuando veo que le sale al niño yo estaba vuelta loca yo me acuerdo que todos los cachetes eran era como no eran granitos era como como una alergia y yo decía pero y esto que cosa es bueno yo estaba vuelta loca entonces me empecé a buscar en internet que todo lo busco en internet yo todas las soluciones las encuentro ahí y vi que habían niños o sea niños no personas que eran alérgicos a la manzanilla que de si es un caso pero existen que son alérgicos a la manzanilla dicen que yo leí que los que son alérgicos a la manzanilla también son alérgicos al polvo de girasol entonces yo dije vi todo o sea todo lo que provocaba y era todo lo que tenía el niño era todo lo que provocaba la manzanilla a las personas que eran alérgicas a ella las bolsitas debajo de los ojos como si tuvieran ojeras granos le salían como unas llaguitas como si fueran herpes no eran herpes entonces todo eso lo provocaba la manzanilla y entonces fue que me di cuenta que lo que le estaba pasando al niño era que era alérgico a la manzanilla y por eso era que por supuesto no se le quitaban los granos no se le quitaba la erupción no se le quitaba nada y yo lo que le estaba echando era manzanilla 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 es alérgico a la manzanilla que es una planta yo creo que si ya le hizo alergia a una cosa le va a seguir haciendo alergia a otras cosas entonces no voy ni a probar con más nada lo voy a bañar con agua normal y ya a ver si eso se mejora y fue lo que pasó en cuanto yo lo dejé bañar con manzanilla que lo empecé a bañar con agua normal enseguida mejoró y ya se le quitaron todos los granos todas las llaguitas toda la erupción todo se le quitó y ya más nunca le volvió a salir nada de eso entonces si les pasa a ver es aquí como en Cuba es algo muy normal que las abuelas las mamás te digan baña el niño con manzanilla baña el niño con verbena eso es bueno para la piel para el calor para el salpudillo para todo y es verdad que a la mayoría de los niños les asienta pero bueno al mío no le asentó un caso de 100 pero bueno quizás al de algunos de ustedes que me está viendo o el que van a tener en el año 2025 no le asienta y bueno si empiezan con estos síntomas o sea si le ven estas cosas tienen que estar alerta ya se los estoy diciendo para que no les pase lo mismo que me pasó a mí que yo seguía ahí empecinada empecinada en la manzanilla y al final pues lo que estaba haciendo era empeorando la piel del niño entonces esto también se los dejo aquí por si les pasa ya saben lo que tienen que hacer yo recuerdo que yo fui a ver a la dermatóloga y yo o sea ya después que yo había solucionado el problema pero bueno siempre me quedó la duda de que fuera cualquier otra cosa y yo fui a ver a la dermatóloga y le dije mira me pasó esto así, así, así se me curó cuando lo dejé de bañar con mazanilla y yo le di que habían personas a ver con la mazanilla no sé si estaré en algún error pero bueno fue lo que le di y la dermatóloga me dijo bueno y ahorita no no necesitan y ahorita los doctores nos vamos a quedar sin trabajo por el internet porque si todas las madres se ponen a buscar así como tú las soluciones pues ya ahorita nos quedamos sin sin trabajo pero yo pienso que es súper importante ponerse a buscar a indagarse a incluirse de todo esto porque es que uno sobre todo las primerizas como que a veces nos quedamos así y decimos bueno ahora esto que pasa y de qué manera ahora soluciono esto y más que es lo que siempre les digo que no tenía el apoyo como de mi mamá yo llamaba a mi mamá y les decía mami le está pasando esto y mi mamá me decía ay sale yo no sé qué poder hacer prueba con esto prueba con esto y entonces bueno no es lo mismo no sé yo siento que no es lo mismo si ella hubiera estado aquí en física al lado mío a lo mejor ella misma hubiera dicho suspenden la manzanilla o suspenden esto pero que cuando está allá lejos yo le digo mami esto y ella me decía bueno pero es que la manzanilla es buena y me decía yo siempre te dije Belena porque fue con la que yo te bañé a ti bañé a tu hermano y siempre me fue bien pero bueno la manzanilla también es muy buena entonces bueno todo un caos hasta que di con lo que era entonces no sé yo pienso que de verdad hay que instruirse mucho y como que buscar porque a veces en internet uno encuentra las respuestas que necesita entonces yo prácticamente todo lo busco lo que tengo duda entonces lo pregunto pero prácticamente yo todo lo busco y todo como que o sea puedo ir buscando la solución sin depender tanto de llamar un doctor para todo porque como que entiende a veces uno necesita independizarse un poco un punto muy importante que no puedo dejarte tocar y es la última vez que hice la dinámica de preguntas me escribieron muchas muchachas diciéndome que a raíz de su o sea de empezar este proceso de ser mamá como que estaban teniendo muchos problemas con su pareja como que esto había afectado mucho su relación como que ella no era lo mismo como que ella no se sentía bien cuando salían a la calle y yo estoy aquí como se los dije contando mi experiencia y yo no voy a llegar y me voy a sentar y voy a decir ay no para mí todo fue perfecto yo no he tenido ningún problema a mí todo me ha ido súper bien porque no es así voy a empezar primero contándoles el primer día que yo salí con el niño a comer fue su primera salida como tal salida, salida fue su primera salida porque bueno yo iba a las consultas y eso pero nunca había salido con él a un lugar público a un restaurante yo iba a las consultas donde todos los niños lloran donde todos los niños patalean y bueno todo era mundo normal pero salir, salir a un restaurante a un lugar público esa fue su primera salida y yo me acuerdo que yo estaba o sea tenía muchas ganas de salir porque todo el primer tiempo yo me lo pasé en la casa en la casa entonces como que yo estaba allá que no podía más y el padrino del niño es del niño de bautizo nos dice para ir a comer y nos vamos a comer y yo me llevo al niño bueno yo creo que ese viaje para mí ha sido la peor salida de mi vida porque cuando yo me siento a comer el niño empecé a llorar yo lo tenía tardado lloraba yo lo ponía en el cargador lloraba ¿sabes? entonces quería estar caminando no quería tetes después tenía hambre y entonces en fin yo no pude comer nada lo poco que comí me lo dieron así en la boca no podía comer nada entonces como que me entró una depresión porque yo nunca había pasado por eso estaba acostumbrada a salir sin preocupación sin nadie que me interrumpiera mi comida y entonces como que ese choque así de momento de yo salir no poder comer de estar estresada de estar con el niño verdad de que el niño no paraba de llorar de que todo eso como que como que colapsé y me acuerdo que llegué a la casa y empecé a llorar como que Dios mío mi vida más nunca va a ser como antes con lo que a mí me gusta salir con lo que a mí me gusta ir a comer con lo que a mí me gusta ir a sentarme en un lugar y ya fue como que colapsé y todo es porque era su primera vez y era mi primera vez yo no supe lidiar con él y él no sabía lidiar con el medio en el que estaba que para él era nuevo o sea en él estaba acostumbrado a la casa a la gente de la casa y ahí había millones de personas sonidos a los que él no estaba acostumbrado entonces era muy chiquitico y yo por supuesto tampoco supe lidiar porque entre el estrés que él tenía de todo de las noches sin dormir de el tratar de adaptarme a él pues por supuesto no supe lidiar con esa situación y yo me acuerdo que ese día yo me sentía tan mal yo decía Dios mío tantas ganas que yo tenía de salir al final esto ha sido una tortura y mi mamá me dice sale es su primera salida y es tu primera salida con él tienes que irle cogiendo la vuelta él cada vez se va a ir portando mejor en cada salida se va a portar mejor y va a llegar el momento que vas a poder estar en un lugar como estaba siempre con el niño en el coche o con el niño cargado pero vas a ser como que una persona más del lugar entonces pues yo era algo que yo veía como que nunca iba a pasar y no es verdad que poco a poco él se va acostumbrando poco a poco a medida que yo lo he ido sacando de la casa él como que se ha vuelto un niño muy sociable él siempre ha sido sociable pero bueno no está adaptado y como que ya él en la calle él es como donde mejor se porta tú lo puedes sentar y él está mirando todo atendiendo a la gente hablando todo y él es una maravilla de niño él no es una perreta tiene que hacer que quiera algo específico que ella tenga hambre o que se sienta mal pero no es una perreta yo puedo salir sentarme todo hacer hacer mi vida como la tenía antes pero todo es un proceso y todo es dejar que la cosa vaya fluyendo porque son niños chiquiticos y se tienen que ir adaptando a todo pero yo creo que más nos tenemos que adaptar nosotros porque yo creo que a veces nosotros nos ponemos más madero que nosotros mismos porque entonces como que todavía no procesamos que ya tenemos otra vida que ya somos madres que ya todo cambia y como que eso cuesta un poco de trabajo procesarlo quien diga que no es mentira eso cuesta trabajo procesarlo hay momentos en los que tú dices Dios mío que se ha convertido mi vida aunque eso sea lo más lindo que uno tiene el cambio es muy grande y es inevitable es inevitable sentirse mal es inevitable pensar esas cosas es inevitable es normal yo digo que es normal todo el mundo tiene derecho a eso es normal llorar yo he llorado muchísimo desde que parí yo me acuerdo que yo no podía dormir por las noches yo lloraba las noches que me quedaba sola porque yo antes iba a trabajar que me quedaba sola muchas veces mi mamá me llamaba por cámara para hacerme compañía y yo estaba llorando mi mamá me decía o sea no puedes estar así tienes que ponerte fuerte que tú eres mamá y que tú el niño depende de ti yo sí está bien ok pero yo era llorando porque no podía de el cansancio no podía del estrés no podía de nada y entonces como que ya me daba por llorar y me daba por deprimirme yo digo que yo hice hasta una depresión por parte quizás ya estaba hecho adelante pero para mí fue así porque yo ya la veo creo un día sí y un día no y como que fue difícil y eso también causa como que los problemas en la pareja yo no puedo decir que he tenido problemas en mi relación producto a eso pero sí he tenido discusiones producto del estrés porque cuando uno está estresado por lo menos yo hablo mal y no sé como que soy un poco un poco demasiado pesada entonces eso por supuesto es que me ha traído problemas porque hay momentos en los que yo me dice algo y yo le salgo como una mala contesta y entonces hay momentos también en los que entiende que yo estoy estresada y como que me da la vuelta y me deja pues loca pero hay momentos también en los que él está estresado igual que yo y pues ahí mismo él me dice y yo le digo y nos bajamos porque es normal todo el mundo se faja todo el mundo discute ¿sabes? el problema también es saberlo arreglar y saber como que entenderse lo digo uno al otro ¿sabes? como que que el hombre entienda por el proceso que está pasando la mujer en ese momento y que la mujer entienda que su marido no es el enemigo su marido es como que el único apoyo que tiene al lado bueno hay maridos y maridos pero bueno el único apoyo que tiene al lado en este caso el mío es mi único apoyo porque yo tengo a mi familia lejos y si no fuera por el momento digo que yo no sé hubiera abierto un hueco en la tierra y me hubiera tragado la tierra porque esas noches en las que yo no dormía nada si yo no hubiera estado al lado mío y me hubiera dicho tú verá que ahora se duerme mami o ven dame un ratico o esta hora es mía o no sé o me hubiera sacado conversación de una serie de una novela del trabajo de lo que sea yo creo que yo no sé no lo hubiera logrado porque a veces uno necesita tener a alguien al lado aunque sea te diga ay ya todo va a estar bien todo va a estar bien vaya aunque no cargue al niño pero aunque sea tener ese apoyo para mí las noches en las que yo han sido a trabajar para mí eran las peores yo me acuerdo una noche que un viaje él se fue se tenía que ir como cinco días de viaje y yo antes de él yo empecé a llorar como si fuera una niña chiquita que no quiere que el padre se vaya así yo no quería que él se fuera porque yo decía Dios mío se va y ahora yo era algo que yo no sé yo cogí una cosa como que me aferré a que él era mi apoyo y entonces como no sé me sentía desprotegida cuando él no estaba y yo misma yo soy una mujer como que muy como dice una amiga mía yo siempre estoy preparada para lo peor para que no sabes que nada me coja de sorpresa entonces yo soy de las personas que odio que una mujer nunca se debe aferrar a mi hombre jamás una mujer no se puede aferrar se puede aferrar a cualquier cosa pero a un hombre no porque entonces el día de mañana pasa cualquier cosa y ya te quedas así en el aire entonces bueno yo me fui dando esa psicoterapia hasta que también me independicé un poco de Iván porque por supuesto también es el que es el que tiene que trabajar y bueno pues también como que ya le fui cogiendo más la vuelta a medida que iba pasando el tiempo el niño se portaba mejor y yo como que me sentía mejor yo me acuerdo que hablaba con mi mamá y yo le decía mami es que yo quiero disfrutar al niño yo no quiero tenerle miedo porque yo le cogí miedo yo decía que no se despierte que no se despierte yo rezaba porque no se despertara porque entonces despertaba y era de verdad entonces yo no sabía cómo calmarlo entonces bueno es muy difícil todavía a veces me entran mis ataquitos que todavía a veces me siento estresada o me altero y es porque a pesar de que el niño esté más grande se esté portando mejor todo haya fluido mejor todavía hay muchas cosas de mi vida que yo no podía retomar que están en pausa cuando uno tiene un niño como que es una pausa bastante prolongada que uno tiene en su vida ¿sabes? yo quiero empezar mi gimnasio quiero empezar a estudiar inglés quiero hacer muchas cosas que no he podido por el niño entonces como que a veces estar es como un ril que hay que dicen que una mujer que se pasa todo 24 horas con su niño genera el doble de ¿sabes? de estrés que una mujer que trabaja en la calle o una mujer que esté vinculada con otra cosa porque un niño es muy estresante y más cuando tú estás todo el día con él ¿sabes? el momento sí es verdad es muy relajante es muy bueno te ríes de cada cosa nueva que haga pero también es estresante porque es cámbialo si lloras porque estás llorando camina para aquí camina para allá cuando no quieres estar sentado dale la leche ¿sabes? duérmelo es como que ahí es algo ahí todo el tiempo que es como que bastante estresante pero bueno uno se va acostumbrando yo me acuerdo que antes me sentía súper cansada y ahora como que yo voy a ¿sabes? a veces digo me levanto para la mañana y me remoloneo y después digo ay me voy a acostar un ratito a mediodía y mentira ya después cuando ya va avanzando el día ya ni sueño tengo como que ya he aprendido a a a tener tiempo a sacar tiempo para todo antes yo me acuerdo que yo no podía desplegarme del coche era así no podía desayunar no podía almorzar prácticamente no podía hacer nada ya yo saco mi tiempo ¿sabes? yo tengo mi tiempo de desayunar tengo mi tiempo de almorzar tengo mi tiempo de lavar su ropita ¿ves? es como que voy he ido acoplando y organizando mi vida y mi día de una manera que yo me sienta cómoda yo me acuerdo que al principio yo para prepararle el jugo eso era una tortura porque él entonces se levantaba y yo ¿sabes? le quería preparar el jugo pero él empezaba a beber pero entonces yo no podía y entonces era todo una locura ahora no ahora él se levanta yo se levanta contento riéndose también ha crecido ¿sabes? que es más grande los niños a medida que van creciendo van como cogiendo cierta madurez yo lo pongo en su coche lo llevo para la cocina y le preparo el jugo y él ahí está encantado de la vida antes yo no sabía hacer eso y yo como que no no, ¿sabes? no pensaba en esa alternativa entonces era como que ay Dios mío la hora del jugo ahora voy a empezar a beber ¿y qué hago? y entonces poco a poco como que yo fui haciéndole hábitos y para él eso es una rutina ¿ves? yo levantarlo ponerlo en el coche llevarlo a la cocina hacer el jugo él espera su jugo ya él no llora ya hay nada él espera su jugo espera que yo le cambie el pañal que yo le ponga su ropa de ya de andar en el día o sea quitarle con la ropa que él duerme que no su pijama y entonces ya como él se ha adaptado igual que yo pero es muy importante los horarios los hábitos porque eso es lo que ellos aprenden es a lo que a ellos se acostumbran ¿sabes? él todos los días se levanta a la misma hora todos los días yo como que le hago la misma rutina esta es tu rutina de escuchar canciones infantiles esta es tu rutina de dormirte este es tu horario de yo de rutina de tu horario este es tu horario de esto este es tu horario de juego ¿sabes? yo le compré un gimnasio de bebé y yo lo tiro en el piso en el gimnasio de bebé y ahí él juega pero él tiene sus horarios de todo ¿ves? como que lo he ido adaptando y eso también ayuda a que el niño como que se porte mejor entonces yo mi consejo es que no se desesperen como quizás lo pude hacer yo en algún momento o sea no me desesperé sino como que me sentía mal me sentía abrumada como que le digo que siempre traten de buscar una solución es como busquen ayuda pregúntenle a amistades a su madre a su abuela a su tía a su prima a la vecina pero siempre traten de buscar una solución no se guíen por las personas que les digan tienes que dormir cuando duerme el niño la solución mía fue darle la teta 24-7 para que se estuviera tranquilo no se guíen por eso ustedes busquen la solución cómoda para ustedes porque yo digo que los hijos son para uno para la sociedad uno los pide para uno y para la sociedad pero es para la comodidad de uno porque si tú no crías tu hijo no lo adaptas a tu forma de vida a tus mecanismos va a ser un niño inadaptado o va a ser un niño que no te va a dejar tener una vida tranquila entiendes entonces yo ese es mi consejo ustedes siempre crían a sus hijos para su comodidad no para la comodidad de nadie bueno entonces esto es súper importante porque a veces cuando vivimos con más personas es como que dejamos que bueno carguen al niño cuando quieren lo tengan cuando quieran y no es así porque no no nos están ayudando todo lo contrario porque entonces cuando esas personas no estén cuando tengan que salir cuando tengan que hacer algo entonces que nos vamos a hacer entiendes es como que ya cuando el niño se acostumbra a los brazos eso es lo vaya lo peor que hay porque ellos se malacostumbran muy rápido yo no digo que no carguen al niño yo no digo que no no lo puedo cargar porque se malacostumbra no yo soy la primera que me paso prácticamente el día con mi hijo cargado pero en los momentos que yo tengo que hacer cosas que yo tengo que desayunar almorzar merendar lavar lo que sea mi hijo se quede en el coche sabes lo tengo acostumbrado a que hay momentos y momentos y bueno nada yo espero que este video les haya servido de mucha ayuda les voy a seguir haciendo videos con otras dinámicas y pero bueno voy a empezar por este no voy a hacer el super video porque es mi primer video para youtube y entonces como que no estoy muy adaptada pero bueno por algo se empieza y lo principal es que cumpla el objetivo con el que lo hice que fue ayudar a las futuras mamás o a las que ya son mamás que están pasando por malos momentos por estos momentos de desesperación que es el principio que es un momento en el que uno piensa que nunca va a salir ni nunca va a mejorar y que se vean se miren en mi espejo que todo mejora que de todo uno sale y que poco a poco como que todo va fluyendo y sobre todo algo muy importante es que disfruten cada momento con el niño no le tengan miedo como me pasó a mi que le cogí miedo en su momento aprendan a disfrutarlo yo digo que cuando le perdí el miedo fue cuando mejor me fue ya yo después no tenía miedo yo decía bueno si se levante que se levante y ya y yo lo cargo y veré que hago y le fui perdiendo el miedo y eso fue lo que me ayudó más a que él como que se tranquilizara yo digo que él sentía mi miedo no sé a lo mejor es psicológico pero bueno fue así entonces que disfruten mucho el niño que disfruten cada momento yo les digo que el tiempo pasa volando yo el otro día estaba embarazada y ya hoy mi niño tiene tres meses o sea yo lo veo comiéndose la compota con cuchar y digo Dios mío como pasa el tiempo y lo parí el otro día entonces el tiempo si pasa volando que lo disfruten mucho y que que hagan eso que le creen sus hábitos sus rutinas para que él como que le sea más fácil lograr portarse bien porque es complicado pero si se puede lograr yo sinceramente mi mamá a veces me pasa los mensajes y me dice estoy orgullosa de ti porque sola he podido lograr todo lo que he querido con el niño yo digo como que yo me he ido poniendo metas y lo he podido lograr poco a poco lo he podido lograr todo lo que yo he querido ¿sabes? y entonces ella está orgullosa de mí yo estoy felicísima porque estoy orgullosa de mí y yo estoy orgullosa de mí porque yo digo Dios mío todo lo que he logrado yo sola yo he estado sola sin mi mamá sin mi abuela sin nadie que me diga mira los niños se bañan así se bañan asado el pamper se pone así se pone asado yo creo que todo el mundo que tiene un niño cuando va a poner el primer pamper tiene alguien al lado que le dice mira mi amor el pamper se pone así así y se limpia la nalga así así y yo no lo tuve y sin embargo mi única enseñanza fue cuando mi mamá tuvo a mi hermano que yo miraba sabes todo lo que yo me hacía y como que fui cartando todo eso pero imagínense que mi hermano cuando mi mamá tuvo a mi hermano yo tenía 6 años y ahora tengo 25 que ya a mí esa enseñanza no me queda nada pero bueno así que carté bien la información y eso fue como que lo que me no sé poco a poco yo fui haciendo las cosas sola yo puse el primer pamper sola yo bañé a mi hijo por primera vez sola todo lo fui haciendo sola y he creado tanta independencia que hoy por hoy yo voy a preparar la leche y tengo 10 gente al lado mío y yo preparo la leche con el niño arriba un ejemplo sabes con una sola mano y yo veo que a veces me mira Iván o mi suero y me dice ¿por qué tú no me lo das? y tú preparas la leche y yo digo no es que no voy a estar normal sabes y yo preparar la leche con algo arriba como que como que no necesito tener ya a nadie al lado para yo sentirme cómoda y sentirme bien entonces también este es otro consejo traten de hacer las cosas ustedes aunque vivan con su mamá aunque vivan con su abuela aunque vivan con quien vivan traten de hacer las cosas a ustedes porque le crea mucha independencia y mucho roce con el niño mucha química entre la mamá y el niño porque es como que esa química siempre la va a haber porque entre madre e hijo no hay nada pero bueno si les crea mucho eso y les crea mucho esa comodidad a mí me han dicho tú naciste siendo mamá porque yo como que para mí ya tener un hijo es tan normal o sea me parece como que tengo 5 hijos ya yo a mi hijo lo cargo tan normal yo no le tengo miedo a nada yo lo cojo lo viro yo ahora mismo no confío en nadie más que en mí para que cuida a mi hijo entonces ese es mi consejo así que espero que les sirva que les guste el video ya que me están mandando que me callen porque la gente tiene hambre y entonces nada espero que les guste más adelante les haré otros videos con otra dinámica como me han dicho les mando muchos besos y los quiero para el próximo video ¿tienes hambre? niña ahora sí me dio tengo la gente aquí con mi policepia oye feliz que me le falta la queratina dice que le falta la queratina ¿por cuánto se tapa la carito? tengo las pasas esta es la cuidadora número uno del niño y este es el cuidador número dos que el niño está ahí que ya lo que le falta es nada para dar el berrinche y ya tengo que terminar el video porque ya nos vamos diario caballero se lo quiere se lo quiere se lo quiere yo se para no hablar en el video si le hemos quedado estoy grabando ay coño yo voy a estar voy a grabar ahora pero hay un café voy a ir a grabar y voy a grabar si le hagas hay un café